Y este viernes se va a celebrar en la pista de atletismo de El Mático de Salamanca el encuentro internacional entre España y Portugal de categorías absoluto sub-23 de 4 por 100 metros donde el atleta algecireño del Valle de Algeciras, Pablo Montalvo, ha sido seleccionado por España para competir. Formado por Paco Medina, representará a nuestro país en el relevo sub-23 con vistas a la preparación del Campeonato de Europa de Aire Libre en Suecia a finales de julio.